Hola, en este tema os vamos a realizar una introducción al informe de evaluación del edificio. El contenido se estructura en seis partes. En principio os ofreceremos la definición del informe de evaluación del edificio. En segundo lugar os presentaremos el marco normativo a nivel estatal. En tercer lugar el marco normativo a nivel autonómico en la Comunidad Valenciana. El cuarto apartado presenta brevemente el procedimiento para elaborar este informe. El apartado 5 presenta un resumen del contenido del mismo y en el último apartado, el apartado 6, os ofrecemos unos breves datos sobre la implantación de este informe en la Comunidad Valenciana. En cuanto a su definición, deciros que el IEE, el informe de evaluación del edificio, es un documento que recoge el análisis del estado del edificio existente en este momento de su redacción en cuanto a su conservación, su accesibilidad y su eficiencia energética. Se considera muy importante para que la propiedad conozca el estado en el que se encuentra su edificio y pueda planificar adecuadamente las operaciones de mantenimiento y realizar aquellas mejoras o rehabilitaciones que se consideren oportunas. Este documento, en cuanto a su importancia, hay que destacar que forma parte del deber de conservación que todos los propietarios y propietarias tienen sobre los edificios que poseen y este deber viene regulado en la normativa urbanística desde hace mucho tiempo. Este es el aspecto del informe de evaluación del edificio, cuyo formato aquí en la Comunidad Valenciana está regulado y os mostramos una imagen tanto de la portada como de una de las páginas intermedias. En cuanto al marco normativo estatal, vamos a haceros una breve referencia al mismo porque desde el 2018 se estableció que las competencias para regular la inspección de los edificios era autonómica, es decir, que dependía de cada comunidad autónoma. No obstante, como desde hace muchos años a nivel estatal ha venido regulándose este deber de realizar el informe, es importante conocer el proceso de evolución normativa a nivel estatal que luego, lógicamente, ha derivado en lo que establece en cada comunidad autónoma. Simplemente, en estas diapositivas os destacamos aquella regulación estatal importante que recogió la necesidad y obligación de elaborar este informe y destacaros simplemente la importancia de la ley de las tres R's, que seguro que conocéis, la ley 8.2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, que en el tiempo coincidió con la publicación del plan estatal de vivienda de aquel periodo, del periodo 2013-2016, en las que en ambos documentos se recogía claramente la obligatoriedad de hacer este informe vinculado a aquellas obras de rehabilitación que se quisieran desarrollar por parte de sus propietarios. En esta ley, en la ley de las tres R's, se establecía el contenido de este informe, que se parece bastante al que se exige actualmente, y luego ya en el 2005, la ley del suelo a nivel estatal recogió el mismo articulado, digamos, y le dio la potencia que tiene una ley del suelo. Estas leyes lo que venían a decir era que el IEE era obligatorio para aquellos edificios de uso residencial que tuvieran más de 50 años o aquellos que fueran a optar ayudas públicas para su rehabilitación. Ya se establecía que la vigencia de este informe era de 10 años, cada 10 años había que renovarlo, y que además era obligatorio registrarlo en la comunidad autónoma correspondiente en la que se ubicara el edificio. Ese mismo año también se publicó la herramienta informática desde la página del Ministerio de Fomento para elaborar este informe y esta aplicación informática sigue estando vigente y la utilizan aquellas comunidades autónomas que no han regulado de manera propia este informe, con lo que se puede aprovechar esta aplicación informática en algunas comunidades autónomas. No es el caso de la comunidad valenciana. Bien, como os comentaba al principio, en el 2018 hubo cambios importantes en la regulación a nivel estatal y a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional estableció lo que os comentaba, que cada comunidad autónoma era competente para establecer y regular las condiciones de elaboración de este informe de conservación. Esta sentencia argumentaba claramente y motivaba el porqué de esta decisión y a partir de ese momento las ITES, que son los informes técnicos de los edificios o el IEE, era competencia de cada comunidad autónoma y por lo tanto, en el caso de necesitar hacer un informe de evaluación del edificio en cualquier comunidad autónoma del Estado, pues hay que consultar la regulación que haya definido cada una de las mismas o incluso el ayuntamiento porque también se reconoce la autoridad de los ayuntamientos para establecer condiciones específicas en cuanto a la elaboración y características del informe. Cada ayuntamiento, por tanto, bueno, algunos ayuntamientos cuentan con ordenanza municipal propia de inspección de los edificios y regulan algunos matices sobre este informe, con lo que es importante consultar la normativa autonómica y la posible ordenanza municipal que pueda existir. En cuanto al marco normativo autonómico, aquí la comunidad valenciana hay que decir que fue pionera en regular este informe de conservación porque ya desde lo que es la ley del suelo en la comunidad valenciana, la ley reguladora de arquivar balística del año 94, ya establecía claramente la necesidad de hacer este informe y recogía las sugerencias y los matices que ya se habían introducido en leyes del suelo anteriores, incluso desde el año 1975. Desde entonces, la comunidad valenciana ha ido regulando y generando herramientas de ayuda para elaborar este informe que es lo que ha supuesto un poco este carácter pionero de esta comunidad en cuanto a la definición del informe de evaluación del edificio. En las siguientes diapositivas os vamos a mostrar la relación, un poco, la evolución de normativa, tanto de decretos, órdenes, resoluciones que se han ido publicando en esta comunidad autónoma para definir este informe y yo simplemente voy a destacar algunas ideas. Por un lado, destacar que la ley urbanística valenciana de 2005 establecía como obligatorio lo que es la IT, el informe técnico del edificio, y durante muchos años se estuvo denominando así la IT, como también lo hacían en otras comunidades autónomas. En el 2006, un año después, se establece esa necesidad de redactar el informe acompasado a la normativa estatal que iba produciéndose, porque recordar que hasta 2018 la normativa tenía que ir acompasada a nivel estatal y a nivel autonómico y por eso hubo un cambio de denominación a informe de conservación del edificio, el ICE. Es el mismo informe pero va evolucionando en cuanto a un poquito su contenido, sus características y su denominación. Más adelante, en el 2007, se publica en la Comunidad Valenciana la primera versión del procedimiento ICE en cuanto a Roma informático y un manual para elaborarlo, una guía de inspección y de uso de la herramienta informática, con lo que a partir de ese momento ya se contaba en esta comunidad con un procedimiento único, con un modelo único para elaborar este informe. Dos años después, en el 2009, incluso se inició una campaña de que los honorarios de elaboración del informe de evaluación del edificio, bueno, del ICE en este caso, se asumían por la Generalitat, con lo que durante unos años sí que se contó con ese beneficio para los propietarios en cuanto a que los honorarios del coste del ICE estaban subvencionados. Luego, la Ley 5 barra 2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, la LOTU, que es una ley autonómica muy importante, que recoge multitud de aspectos de la edificación y de la organización, ya compendia toda la información que se había ido definiendo a nivel estatal y a nivel autonómico, y viene a establecer condiciones del informe de conservación de edificios muy específicamente. Entonces, digamos, a modo de resumen, viene a recoger la obligatoriedad de este informe en aquellos edificios de más de 50 años, los que pretenden acogerse a ayudas públicas y aquella edificación catalogada también. La periodicidad era la misma, que se definía a nivel estatal, 10 años para realizarlo y luego para renovarlo, una vez hecho el primero, y el contenido es un poco el que ya os había adelantado anteriormente, analizar el estado de conservación, analizar la accesibilidad del edificio, detectarse parreras arquitectónicas y hacer una evaluación de la eficiencia energética del mismo. En esta ley, en la LOTU, ya se incorpora un articulado, digamos, que dispara al régimen sancionador en cuanto que se establecen una serie de multas o de rango de multas entre 600 y 6.000 euros en el caso de incumplir el deber de contar con el informe de evaluación de edificios y los supuestos que se hicieron anteriormente. Sigue evolucionando la normativa en la comunidad valenciana y en noviembre de 2014 se publica una resolución que, entre otros temas, presenta una información interesante en cuanto que considera que el informe de evaluación del edificio puede ser o puede constituir como el primer documento que materialice el libro del edificio existente. Como sabéis, en la comunidad valenciana tenemos el decreto 25.2011 sobre el libro del edificio, que regula perfectamente el contenido de este libro del edificio, sobre todo en obra nueva, que es un libro que todo el mundo que haya trabajado en la redacción de proyectos, direcciones de obra o promoción de edificios de obra nueva, pues conoce bien porque es un documento muy importante que se tiene que entregar a la propiedad al finalizar las obras y en este decreto se menciona que se va a regular en el futuro con sus propias normativas y desarrollo normativo el libro del edificio rehabilitado, pero desde entonces no se ha evolucionado en esta materia y desde luego en el 2014 no existía regulación, como tampoco existe hasta ahora y se concreta ese matiz que os comentaba de considerar que el informe de evaluación del edificio podía ser el documento cero del libro del edificio existente. En esa idea se puede entender que lo que es el libro del edificio existente sería como una carpeta en la que vamos introduciendo documentos, el primero sería el informe de evaluación del edificio y también proponen que se pudiese contemplar, introducir en esa carpeta en ese libro del edificio existente, lo que es las condiciones de uso y mantenimiento del mismo o incluso un plan de mejora o de rehabilitación con lo que digamos en el 2014 ya se va avanzando la idea de definir el libro del edificio existente que hasta ahora no se ha definido. Actualmente, con motivo de los fondos de recuperación lo que son los fondos Next Generation, sí que se va a financiar y se va a promover en la redacción del libro del edificio rehabilitado, que va un poco en esta línea, con lo que posiblemente en breve ya tengamos regulación sobre cuál es el contenido del libro del edificio rehabilitado, es decir, libros de edificios existentes que se vayan a rehabilitar o que hayan sido rehabilitados, con lo que a partir de ahora posiblemente contemos con información sobre cómo debe de ser y el contenido que tiene que tener el libro del edificio rehabilitado, pero bueno, a partir de 2014 ya ahí está esa idea importante de que el informe de conservación del edificio podía ser, digamos, el documento cero de este libro. Luego, en 2018 se publica un decreto muy importante, porque es el decreto que actualmente está vigente, que regula la elaboración del informe de evaluación del edificio y su registro autonómico. Bien, este decreto es el que ahora regula las condiciones para elaborarlo y se presentará en un tema independiente. En 2019 se aprobó una modificación de la LOTUB, en la que se organizan un poquito los articulados y en lo que era el artículo 180 de la antigua LOTUB, ahora pasa a ser el 189 el relativo al informe de conservación del edificio y vuelve a recoger las características y condiciones de este informe. Aquí están resumidas, pero en principio son las que os he comentado anteriormente, pero también se añade o se destaca los plazos de tiempo que se deben de respetar para elaborar este informe y cumplir con el deber de conservación de los edificios por parte de los propietarios. Y viene a definir que en el momento que un edificio cumple 50 años se tiene hasta el 31 de diciembre del año siguiente para elaborar este informe, con lo que la propiedad tiene tiempo suficiente para planificar la redacción de este informe, contratar al técnico o técnica que lo vaya a elaborar y presentarlo y registrarlo en tiempo y forma. Bien, en cuanto al procedimiento de elaboración y registro del informe, simplemente os presentamos esta diapositiva a modo de esquema o de diagrama más bien gráfico, porque en ponencias posteriores se os va a detallar lógicamente el proceso de elaborarlo. Esta diapositiva viene a recoger lo que establece el decreto 53 barra 2018 que os comentaba antes, que regula la Comunidad Valenciana este informe y lo que viene a decir es que el informe se tiene que realizar en base, por un lado, a la información que recopile el técnico o técnicas redactoras sobre el estado actual del edificio, puede ser información que pueda obtener por internet o que le proporcione la propia propiedad con documentación de proyectos antiguos o documentación de reparaciones que tenga. Lógicamente, es una información básica en cuanto a la inspección que haya realizado en el edificio, la información documental está muy bien, pero realmente la evaluación que va a realizar el técnico o técnica es a raíz de los datos que recabe a lo largo de su inspección, de su inspección visual fundamentalmente. Y con toda esta información que recaba el redactor, utilizando una serie de programas informáticos, digamos, materializa el informe. Los programas informáticos, por un lado, son la propia aplicación del IE y una segunda aplicación necesaria a utilizar, que sería la que le genera la evaluación de la eficiencia energética, la que le genera el certificado de eficiencia energética del edificio, que puede ser cualquiera de los programas reconocidos por el Ministerio de Industria para la certificación energética, ya puede ser CERMA, C3, CD3X, HULC, la que considera cualquier aplicación que esté reconocida por el Ministerio. ¿Por qué? Porque con todo esto, con este proceso, lo que se va a generar a través de la aplicación informática es un PDF y un fichero ZIP que compreña toda la información, que es el que se registra en el registro telemático que la Generalitat Valenciana ha habilitado a tal efecto. Es decir, el fichero ZIP que contiene toda la información, incluso el PDF firmado del informe, es el que permite depositarse a modo de registro telemático en el registro de la Generalitat Valenciana y a partir de ese momento se puede considerar que se ha cumplido con el deber de inspección del edificio porque ya contamos con un informe registrado. La propiedad, lo que debe de recibir por parte del personal redactor, sería el PDF del informe firmado digitalmente, un segundo documento en formato digital, en formato PDF, que sería la justificación del registro, que realmente es la que declara en qué fecha se registró telemáticamente el mismo y es el que inicia esa vigencia de 10 años. Y un tercer documento que sería una declaración responsable por parte del técnico redactor. Bien, en cuanto al resumen del informe, aunque ya anteriormente lo hemos dicho en cuanto a unas pinceladas, destacar que son los tres bloques. Por un lado, el estado de conservación del edificio, de lo que son los elementos comunes del mismo. Estamos hablando de evaluar el estado de conservación y detectar las posibles lesiones que presenta un edificio en cuanto a la estructura, las fachadas, las cubiertas, las medianeras, las instalaciones de suministro de agua, suministro eléctrico y evacuación de aguas. Estas son las tres instalaciones, objeto o ámbito de estudio desde el informe de evaluación del edificio. El segundo bloque importante que contiene este informe son la evaluación de las condiciones de accesibilidad, es decir, detectar las barreras arquitectónicas que presenten los recorridos de las zonas comunes del edificio, desde el acceso desde la vía pública hasta la puerta de cada una de las viviendas o locales que estén vinculados al uso de las viviendas, como trasteros, por ejemplo. Y un tercer bloque importante que ya hemos comentado, que sería la evaluación de la licencia energética del edificio, que se materializa en adjuntar el PDF de certificado energético generado con alguna de las aplicaciones reconocidas, como comentábamos antes. Aunque más adelante lo veréis, destacar que no se trata de hacer un informe exhaustivo o complejo sobre el estado patológico que pueda presentar el edificio. El informe de conservación del edificio se considera un informe preliminar, un informe básico, un informe preliminar, a raíz de una inspección visual, en el que se puede, por parte del personal redactor, indicar si es necesario realizar algún estudio complementario o específico. Estamos en el ámbito de los estudios preliminares, de los estudios básicos o los iniciales. No estamos en el ámbito de los estudios detallados o complementarios sobre patología en la edificación. En cuanto a los breves datos que os queríamos ofrecer sobre la implantación de este informe en la comunidad valenciana, deciros que en base en los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística de 2011, en la comunidad valenciana existen casi un millón de viviendas construidas antes de 1970, con lo que ya tendrían que tener el informe de evaluación del edificio, pero a fecha de septiembre del año pasado, realmente consta como registrados informes de evaluación de edificios correspondientes a 233.000 y pico viviendas. Es decir, hay mucho trabajo por hacer en cuanto a inspeccionar edificios existentes, edificios residenciales, edificios de viviendas, tanto sean viviendas unifamiliares como edificios plurifamiliares, y es lógico que la administración y la administración de hacha autonómica o local estén haciendo campañas informativas y promoviendo la redacción de este informe y que los propietarios conozcan esta obligación que tienen y hacer que los técnicos también conozcan la metodología para poder hacer adecuadamente los trabajos de inspección y de elaboración del informe en el que se enmarca este curso y este tema en concreto. Gracias. 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 Gracias.